Hola a todos, soy yo otra vez. El tema de hoy van a ser teléfonos inteligentes y nosotros, o más bien un teléfono inteligente y yo. No esperen comentarios así muy sofisticados, unas expertisas o no sé qué, porque yo soy una usuaria muy básica. Más bien vamos a estar en nivel de, no sé si se acuerdan de los libros, las computadoras para tontos y así. Pero, si no tienen ningún conocimiento de un teléfono inteligente y si tienen discapacidad visual, tal vez les va a servir para algo, para que. Se podrían imaginar más o menos cómo funciona eso. Y si sí, ustedes sí ven, seguramente se preguntan cómo podemos usar nosotros los teléfonos. Para empezar, yo tengo que decir que tengo un teléfono de marca Samsung y no estoy haciendo ningún anuncio, sino que dependiendo del marca hay diferentes aplicaciones que nos ayudan. En mi caso, yo uso la aplicación que se llama Talkback. ¿Por qué? Porque si yo agarro un teléfono inteligente común, para mí es inútil porque no me da ninguna información. Como yo no alcanzo a ver, no sé qué estoy haciendo y no lo puedo usar. Pero esa aplicación sí me ayuda porque todo que toco yo, de todo me avisa la aplicación. Voy a prender mi teléfono. Me gusta mucho usar una aplicación que se llama WhatsApp, que seguramente lo conocen, porque a través de eso puedo estar en contacto con mis amigos y con mi familia. Entonces, primero voy a buscar mi WhatsApp. Ok, me mandó un mensaje a Fernando, a ver qué me escribió. Hola, Jana, ¿qué estás haciendo? Hola, Jana, ¿qué estás haciendo? El mensaje está escrito, pero esta aplicación, Talkback, me lo leyó. Entonces, nos pueden mandar mensajes escritos. Lo único que no nos lee son mensajes que están en algunos fotos o dibujos y escritos. Eso no nos lee, nada más dice que es una foto y no dice que dice allá. Ok. Voy a contestar a una amiguita mía, a una amiga mía boya, la voy a saludar, le voy a mandar un mensaje. Tengo dos opciones. Una es que le puedo mandar un mensaje de voz que voy a hacer ahorita. La voy a saludar. Hola, boya, ¿cómo estás? Yo estoy grabando ahorita un video. Al ratito te llamo. Que estés muy bien y que tengas lindo día. Prefiero comunicarme de esta manera porque es muy fácil. Tocas un botón, tocas botón, grabas y lo sueltas. La otra manera sería escribir. Voy a, voy a, también le voy a, nada más la voy a saludar. Cuando aprieto un botón que me dice editar. Cuando teclo, cuando toco el botoncito que dice editar, se me muestra el teclado. El teclado es exactamente igual como en la computadora, entonces si saben dónde están las letras en la computadora, fácilmente van a poder usar esta. Pero hay una diferencia, obviamente, porque no veo exactamente dónde está la tecla. Muchas veces no toco la letra que quiero y simplemente tengo que arrastrar mi dedo hasta que encuentro la letra que quiero poner y en este momento suelto y la letra que lo toco al final se va a apuntar. Signo de dólar, un, pasa y dos, teclado de símbolos, dos de dos, guión, arroba, uno, teclado de letras, números y símbolos, letras, F, G, A, G, H, H. Lo voy a saludar. Y con la tecla de espacio me va a leer que escribí hasta ahorita. Hola, le escribí hola. Ahorita tengo que buscar una tecla que va a enviar el mensaje. Ok. Listo, enviado. La segunda función que uso mucho es para hacer llamadas. Puedo ir a una sección donde tengo guardados mis contactos y están en el orden alfabético y simplemente busco la persona que quiero marcar. O también tengo, también se puede hacer otra cosa. Tengo algunos contactos que llamo más seguido y entonces con un atajo puse la opción a la pantalla. Entonces en la pantalla voy a buscar, quiero marcar a la casa. Ahorita toqué casa. contactos. Pulse para ver los detalles del móvil. Marcar. Y ahorita simplemente toqué la sección donde dice el número de mi casa y ya lo marqué. Ahorita pueden escuchar que sí lo marqué. La tercera cosa que me gusta usar muchísimo es YouTube. Porque me gusta escuchar la música. Me gusta escuchar diferentes cosas para poder aprender audiolibros y demás. Para ir hasta esta sección voy a donde hay aplicaciones. Y las aplicaciones están en orden alfabético igual. Entonces YouTube es hasta el final y está en la página 2. YouTube. YouTube. Ya lo encontré. Vamos a, voy a buscar algo. Mariano Osorio, video botón. Popol na posta, todo. Popol na post. Mariano Osorio, piano feri. Botón para transmit. Video botón. Buscar botón. Ok, ya encontré el botón que dice buscar. Se apareció un teclado. Entonces lo mismo que con los mensajes en WhatsApp voy a buscar. Vamos a buscar canciones de Thalía. Thalía, OK. Thalía, primera fila. Ok, una canción de Thalía y Maluma. Ok, esa es una manera por la que podemos buscar. Ok, ahorita vamos a hacer otra búsqueda. Ok, ahorita vamos a usar búsqueda por voz. Río Roma y Carlos Rivera. Ya me encontró la canción, entonces ya lo voy a poder escuchar. Pues esas son las tres cosas que más me gusta usar del teléfono inteligente. Espero que fue útil el video o si no, por lo menos si tienen curiosidad cómo lo podemos usar nosotros, que les dé alguna información. Siempre pueden comentar abajo qué les parece, si tienen alguna duda o idea, qué más podríamos grabar. Nos vemos aquí el próximo jueves. Bye.